Oh, Señor, mi dulce amigo, cuatro cosas hoy te pido, con mucha necesidad. Paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir, las penas que han de venir y me han de mortificar. Oh, Señor, mi dulce amigo, cuatro cosas hoy te pido, con mucha necesidad. Temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Oh, Señor, mi dulce amigo, cuatro cosas hoy te pido, con mucha necesidad. Oh, mi Jesús adorado, en este día consagrado, para adorarte y servirte por siempre. Oh, Jesús, mi dulce amigo, cuatro cosas hoy te pido, con mucha necesidad. Con mucha necesidad.